¿Cada cuándo cambiar el termostato o cuánto dura el termostato del sistema de enfriamiento del motor en el auto? Esta es una pregunta que se repite bastante en el canal e inicialmente no hay una especificación que aplique para todos los autos. En la gran mayoría de los manuales, por ejemplo, no hay una especificación, no nos indican cada cuándo cambiarlo, no se indica tampoco cuánto dura un termostato. Lo que se indica en los manuales es cada cuándo tenemos que cambiar lo que es el refrigerante o anticongelante del sistema de enfriamiento del motor. Y ese dato es bastante importante y afecta directamente a la vida útil del termostato. Como sabemos, no es lo mismo que un termostato esté trabajando en un sistema el cual está completamente limpio, el cual tiene refrigerante en buenas condiciones, a la concentración adecuada y se está utilizando el refrigerante o anticongelante especificado para ese vehículo. Y por supuesto, tenemos un termostato original, un termostato de calidad. En esos casos, los termostatos pueden durar años, pueden durar 5 o 6 años sin causar problemas. De hecho, en la práctica es común ver este tipo de casos, pero también en la práctica podemos ver otro tipo de escenarios donde hay autos que no traen día refrigerante o traen una mezcla de refrigerante viejo, agua y suciedad. Y son sistemas de enfriamiento del motor que ya tienen óxido, que tienen basura y en ese tipo de casos la vida útil del termostato baja demasiado. A veces tardan un año o dos años. Por lo tanto, la vida útil del termostato va a depender mucho de la calidad del termostato y de las condiciones en las que esté el sistema de enfriamiento del motor. Eso está claro. Ahora, si me preguntan qué es lo que hago yo, directamente lo que hago es que si, por ejemplo, tengo un vehículo, el cual es de segunda o de tercera mano, no se sabe cuándo le cambiaron el termostato, no se sabe, por ejemplo, cuándo le cambiaron el refrigerante y no se sabe si trae el refrigerante adecuado. Lo que se puede hacer directamente es hacer una inspección, revisar en qué condiciones está el termostato, si queremos hacerlo como mantenimiento. Si vemos un termostato como este, ya con óxido o ya con sarro, pues hay que cambiarlo inmediatamente y hay que cambiar todo el refrigerante o anticongelante del sistema de enfriamiento del motor. Si vemos que está como este también, si vemos que está como este también es recomendable ya que la junta o el empaque está duro, ya tiene sarro, lo cual nos indica que ya el refrigerante no está en las mejores condiciones, ya es más agua que refrigerante. Y lo más recomendable es cambiarlo junto con lo que es el refrigerante del sistema de enfriamiento del motor. Y por supuesto, es también recomendable comprar termostato de calidad y si se puede, que sea el termostato original mejor. Y de esa manera ya podemos llevar un conteo organizado, sabemos cuándo cambiamos el refrigerante y ya en ese punto, cada vez que toque hacer el cambio de refrigerante del sistema de enfriamiento del motor, podemos cambiar adicionalmente el termostato. Y de esa manera prácticamente nos estamos asegurando o va a ser muy poco probable de que nos falle el termostato antes de tiempo. De hecho, ya en la actualidad, la mayoría de los refrigerantes o anticongelantes del motor ya duran alrededor de los 5 años. Ya los modelos del 98, 99 en delante ya traen refrigerante azul, refrigerante amarillo, refrigerante anaranjado, refrigerante rojo. Ese tipo de refrigerantes duran 5 o 6 años. Por lo tanto, eso nos da un margen bastante bueno para hacer el cambio de termostato y el cambio de refrigerante. Y de esa manera difícilmente vamos a tener problemas. Obviamente, si tenemos síntomas en el vehículo como sobrecalentamiento, pues hay que revisar también el termostato directamente. Si tenemos problemas, por ejemplo, de que el auto tarda mucho en llegar a la temperatura normal de funcionamiento o no llega a la temperatura normal de funcionamiento, que se queda la aguja antes de la mitad o se queda un cuarto. También es importante revisar el termostato físicamente para ver que no esté abierto cuando está frío. Si el auto está frío y el termostato está abierto, quiere decir que ya se quedó abierto y ya no está funcionando lo que es el termostato. Entonces, en conclusión, la vida útil del termostato está muy afectada por el refrigerante o anticongelante del motor. Los autos que traen pura agua acaban rápido con los termostatos. Es muy recomendable hacer la inspección. Y si tenemos un auto que acabamos de comprar o que un auto ya viejo, que no sabemos cuándo se le cambió ni el termostato ni el refrigerante, es buena idea cambiar refrigerante, poner termostato nuevo y empezar a llevar nuestro conteo. Y si queremos reducir bastante las posibilidades de que falle el termostato, es recomendable cambiarlo cada vez que se cambie el refrigerante o anticongelante del motor. Y siempre lo más recomendable es comprar piezas de calidad y de preferencia si se puede conseguir lo que es el termostato original. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias y hasta la próxima.